Buenas tardes Adair, definitivamente pese a que todo parece estar pues normal como todos los días acá en el área de San Miguelito, exactamente en la Gran Estación. El día de hoy o esta tarde hemos podido conversar con algunos panameños que diariamente llegan a esta parada en la Gran Estación. Más que todo pues el sentir de estos panameños residentes en esta área de San Miguelito un poco consternados con esta situación que se registró el día de ayer, este hecho de sangre en donde un seguridad y también un antisocial pues perdieron la vida, ambos en un supuesto intento de robo que se dio en un local comercial de esta área de la Gran Estación. Algunos panameños pues sobre todo comentan que es necesario la seguridad y más presencia policial en cada uno de los puntos de esta parada tan concurrida por muchos panameños, sobre todo cuando existe una parada de buses, una estación del metro y también varios locales comerciales. Vamos a escuchar parte de lo que dijeron estos panameños. Ahí a todas esas, para ver si usted ve un guardia por aquí. Y aquí hay gente de toda clase, gente hace transbordo aquí. Entonces yo no entiendo. En cambio, en Villalucre hay un comisionado, que usted vaya, si quieren la llevo, que tiene diariamente por turno dos policías que la están cuidando. ¿Cómo es posible que un lugar donde hay un transbordo y un comercio, usted no ve un policía aquí? Bueno, sinceramente aquí esto es pésimamente esta parada. Aquí tiene que haber guardia continuamente porque los carteristas están a la orden del día. Y eso no puede ser. Esa es gastadera de cédula, a ellos no les importa, robarle a cualquiera. ¿Se han robado a usted por estar? No, a mí no, pero yo lo he visto. La juventud está terrible aquí en Panamá, no sé cuántas las delincuencias. Por lo menos aquí en la gran casilla. Sí, robo, matanza. Mire lo que hubo ayer ahí, mataron un policía, un seguridad y mataron el maleante. Claro, pero ¿ocupa a usted con los ciudadanos? Claro, claro, mi amor. A nosotros mismos, usuarios, los que estamos trabajando, sustentos, para que no vengan a buscar robar. No, no. Ciertamente lo que dicen estos panameños no se aleja mucho de la realidad. Pues esta tarde que estuvimos haciendo este recorrido acá en la gran estación, sí no se observó ninguna unidad de la Policía Nacional en cada punto, en cada parada estratégica de estos usuarios que se paran aquí exactamente para abordar un bus, un metrobús que los lleve a distintos puntos de la ciudad de Panamá. Así que requieren, después de este hecho de sangre, los parameños o sobre todo los residentes de San Miguelito, más presencia, más rondas policiales, por lo menos en horas de la tarde, cuando más se registran estos hechos acá en el punto del distrito de San Miguelito. Es la información, a de ahí, retornamos contigo a Estudio y otros informes. Gracias. 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 Gracias.